Nos están apalancando, tú, 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 salta, 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 salta ¡Lol, lol, lol! Estamos rodeados, tío, ¿qué pasa aquí? Salta, 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 salta No, cabrón, pero que no hay suelo, hijo de puta, ¿qué haces, loco? Hola, gente, hoy es un nuevo vídeo, chicos Hoy os traigo un vídeo de Fortnite Ayer estuvimos en directo, estuvimos en directo Palomo y yo Y ayer hicimos una partida de esas, de esas que molan Molan bastante, porque encima yo me lo pasé súper, súper bien Y bueno, la quiero tener en el canal para no perderla, ¿no? Porque luego entre tanto directo no sé cuál será la partida Y así la tenemos aquí en una partida especial, ¿no? En un vídeo para esa partida sola Así que chicos, espero que os guste, os voy a dejar la mejor parte, ¿vale? Que es desde la mitad para adelante más o menos Con algún trocito por ahí Y disfrutadlo, chicos, porque de verdad Yo me lo pasé súper, súper, súper bien Así que vamos, dentro vídeo Ah, que ha saltado Ah, sí, es que ha saltado tú, ¿no? El rojo ese Sí, 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 pero Se oyen disparos, pero creo que se oyen en la isla Creo, ¿eh? Vale O espero Y si no le... ¡Pah! Disparo en el culo Eh, no sé si eras tú Aquí, 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 donde yo, donde yo, donde yo Va, voy, voy, voy Está subiendo, está subiendo ¿En el edificio? Sí, 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 dentro, dentro Ha subido, ¿eh? Ha subido No se puede construir en ningún lado, tío ¿O qué pasa aquí, en este juego? ¿En serio? Me está rayando, mazo Aquí, aquí, aquí Muerto, muerto, muerto Va, 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 le iba a hacer aquí una... Sí, estaba solo Iba, iba a emboscar ¡Uy, va! Hostia, tío, que se está matando Pues menos mal que no me puedes quitar vida No, no los veo No los veo ni... A lo mejor se han tirado o se han bajado Vamos, los he visto a los dos subir A lo mejor están curándose y haciendo tonterías de esas que hace la gente Pues le rompamos el suelo y destruimos todo ¿Qué suena? ¿Qué suena? Eso ¡Jajajaja! ¡Aire! ¡Lol! ¡Una silla volando! ¡Lol, chaval! ¿Y qué es esto? ¿Harry Potter? Me voy a coger la jupeta esa ¡Madre mía! Pues bueno, ya vemos que no hay nadie ¡Jajaja! ¡Eh! 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 ¡Vamos! Le he matado, le he matado, le he matado a uno Pero estaba huyendo, ¿eh? De alguien Estaba huyendo de alguien Que se ha hecho una barrerilla ¿Ves la barrera esa? ¡Sí, sí, sí! ¡Eh! ¡Le veo, le veo, le veo, le veo! ¿Has muerto? ¡Eh! ¿Uno muerto? ¡Va, va, va! ¡Uno fuera, uno fuera! ¡Enchufa, enchufa, la enchufa! ¡Va, va! ¡Muerto! ¡Cuidado, cuidado! ¡Me ha dado, me ha dado alguien! ¡Quién me ha dado! ¡Sí, sí, sí! ¡Cuidado, cuidado! ¿La atrás no, no? ¡No, no, no, no! ¡Ha sido el... ¡Ha sido el amigo! ¡Va, va, va! ¡El otro ha muerto! O sea, que no le va a curar ¡Va, va, va! ¡Estoy disparando ahí granadas! ¡No entran por la ventana las granadas! ¡Va, va, va! ¡Muere, muere! ¡Le he matado, le he matado, le he matado, le he matado! ¡Va, bien, bien! ¡Va, aquí lo bueno de construir encima de las casas es que no nos pueden destruir la torre por debajo, ¿sabes? Tienen que destruir toda la casa ¡Ahí va! ¡Cuidado, cuidado, loco! ¡Cuidado, cuidado! ¿De dónde, dónde? ¿Dónde estaba? ¡Un tiro lo que me ha hecho! ¿Dónde estaba? No lo sé, tío pero de un tiro lo que me ha hecho ¡Va, va, va! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Muévete, ve moviéndote tú! ¡No te quedes todo apalancado, cabrón! Que como te apunto en el níper le ha liado a un mazo Eh, hay que ir para allá, ¿eh? Va, sal por aquí y hago suelo Sal por aquí y hago suelo por la derecha Ahí está, vale, vale y caes Me he caído Vale, bien, te has quitado vida Muy poco Vale, vale, cuidado, ¿eh? Cuidado Acuérdate, no te quedes quieto Hacemos, hacemos ahí la construcción Una movida, ¿eh? Espérate Es que es una movida Cuidado, cuidado, cuidado Eh, vale, vale Lo veo, lo veo, lo veo Lo veo, lo veo ¿Quién ha hecho? ¿Quién ha hecho eso? Me he caído en la puta Me he caído en la puta Me he caído en la puta Cuidado, está disparando por ahí Nos están apalancando Tú, tú, tú Salta, 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 salta ¡Ah! ¡Lol, lol, lol! Estamos rodeados, tío ¿Qué pasa aquí? Hago puerta por detrás ¡Cuidado, cuidado, 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 cuidado! ¡No tengo madera, tío! ¡Salta, salta! ¡Salta, salta, salta, salta! ¡Va, va! ¡No, cabrón! ¡Pero que no hay suelo, hijo de puta! ¿Qué haces, loco? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡No, no he disparado, tío! ¡Ah, no, no he disparado! ¡Quedo escondido! Yo me quedo aquí, no me muevo, tú No me muevo, no me muevo, tú Yo me quedo aquí agachado Yo me quedo aquí agachado ¡Va! ¡Oh, he muerto, he muerto! ¡Estoy fuera! ¡Estoy fuera, tú! ¿Estás fuera? ¡Sí, abre aquí, abre aquí! ¡No puedo, tío! ¡Espera, espera! ¿Cómo abro eso? ¡No, no, 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 no! ¡Mira, mira! ¿Me ves? ¿Me ves? ¡Ábreme aquí, ábreme! ¡Sí, sí, sí! ¡Te abro aquí! ¡No puedo, tío! ¡Una puerta de igual! ¡Voy agachado! ¡Va, va, va! ¡Pasa, pasa, señor! ¿Estás tú, loco? Y dices, tú, tú, salta, salta, salta Y salto y no... Nos da el lío, cabrón ¡Tengo una trampa! ¡Es verdad, yo tengo una trampa! ¡Una trampa! ¡Lol! Ah, vale Es de suelo, ¿eh? Sí, yo tengo otra, yo tengo otra trampa de suelo No sé hasta qué punto Va, yo la pongo en esa pared La pongo en la pared, ¿eh? Yo la pongo en esa pared ¡Va, agáchate, agáchate, agáchate! ¡Agáchate, agáchate! ¡Ahí va! Vamos a ganarnos aquí ¡Ja, ja, ja! Aquí no pasa nada Aquí no pasa nada El círculo... ¡A curar, loco! El círculo está con nosotros ¿Tienes vendas? Eh, tengo un botiquín Bueno... Vamos a ganar el botiquín Va, va, va Se están aquí luchando, ¿eh? Están luchando ¡Ja, ja! Tengo granadas y la escopeta Prepara la escopeta Sí, 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 vamos aquí Sí, eh, vamos, ¿eh? ¡Vamos! ¿Qué esto es? Hay dos trampas ahí, tío Están aquí la guerra, ¿eh? La guerra de Vietnam Sí, sí La guerra de los mil años Esto, cien años ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! Eso suena a que nos están disparando a nosotros, ¿eh? ¡Vienen, vienen, vienen! ¡Nos rodean, loco! ¡El círculo para donde cierra! ¡Va! ¡Ay! ¡No, no! ¡Sí, sí! Hay que ir haciendo camino No, hay que ir agachando A ver Es justo aquí No entramos, tío Es aquí No entramos Es un paso No entramos Hay que alargarla para allá Hay que romper ¡Ja, ja, ja! Pero Tú, pero que están aquí al lado Que están aquí al lado Cuando empiezan a disparar Salimos Cuando empiezan a dispararse entre ellos Salimos ¿Sabes? Sí, sí, sí Rompemos y salimos Eso sí es de camper ¡Hostia, hostia, hostia! Estamos acojonados Sí, sí Están ahí enfrente, creo, ¿eh? Lo, lo Es que van a ir por nosotros, ¿eh? Me detienen Trae por cojones Se están disparando a lo mejor entre ellos Salimos Yo creo que sí, ¿eh? A ver, espera No, no Mira, mira Rompemos Rompo Y creas paredes ¿Vale? Venga Rompo y creas paredes ¡Vamos, vamos! ¡Sal, sal, sal! ¡Vamos! ¡Revienta, revienta, revienta! ¡Revienta! ¡Vamos! Subo Subo ¡Hala, chaval! De un tiro Me ha reventado Me ha reventado un tiro ¡Revienta! ¿En serio, tío? Me ha reventado De un tiro He subido Y me ha chupado Y muerto Con toda la vida ¿En serio? No me jodas, tío Esto pro, tío Mírale, mírale, mírale Espero que os haya gustado el vídeo, chicos Muchísimas gracias por verlo Es un vídeo que a mí personalmente me encanta Me encanta la partida Me encanta todo Así que bueno, espero que lo hayáis pasado bien Y nada, chicos Hoy hay nuevo mapa Y habiendo hoy nuevo mapa Se puede venir algo guay Así que ahí os dejo Un beso muy grande Y nos vemos Y nos vemos en el próximo video ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.